Hola, te habla Raúl Lugo, conferencista en el área de ventas y servicio al cliente. Quiero compartir contigo unas técnicas de comunicación. Así que está pendiente, no te vayas. Aquí tengo unas técnicas para que la comunicación sea mucho mejor con tus clientes. Número uno, hable con el prospecto, hable con su cliente y sonría. La sonrisa brinda confianza. La sonrisa dice que usted está seguro. La sonrisa dice que usted está contento. Usted se imagina que vaya a un vendedor a venderle así, con la cara todo amugado. Te vendo estas pastillas que te hacen adelgazar. Yo estoy seguro de que usted no le va a comprar. La sonrisa es contagiosa. Háblele y sonría. Mire fijamente a los ojos y varíe su tono de voz. El tono de voz no puede ser siempre el mismo. Tiene que variarlo un poco. Pero siempre mírelo a los ojos. Usted no puede mirar para el lado. Le vendo estos utensilios de cocina o le vendo estas vitaminas. ¿Me está entendiendo el punto? Tienes que mirarlo a los ojos. Cuando usted mira a los ojos, está diciéndole que está hablando con autoridad. Mire y fíjase en los ojos. Número tres. Hable despacio y tome pausa. O sea, haga una pausa con frecuencia. Hay personas, hay vendedores. Yo los he visto, quizás también usted los ha visto, que eso hablan bien rápido. Y tú, 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 tú. Tú no entendiste lo que te estaba diciendo. Con calma, despacio. Si es tu forma de hablar, tienes que tratar de mejorarlo. Hablar con calma, despacio. Tomar unas pausas frecuentemente. Tienes que saber escuchar. Recuerda, tiene dos oídos, tiene dos orejas y una boca. Escucha. Habla con detenimiento. Transmita tranquilidad. No tenga prisa. Muchos vendedores siempre están apurados. ¿Por qué? Porque quieren vender y vender y vender y vender y vender. Easy, suave, tranquilo. Con tranquilidad vas a poder vender más. No vas a tener prisa. Cuando usted, no sé si le ha pasado a usted a un médico y el médico muchas veces está bien apurado, con mucha prisa. No la atiende bien, usted se siente mal, usted no quiere volver a ese médico o a esa persona que, ¿verdad? Tiene que tener calma, tranquilidad, que se sienta aceptado, que se sienta que lo están escuchando. Con tranquilidad y sin prisa vas a ser un vendedor o una vendedora con mucho éxito. Y el punto número cinco para técnicas de comunicarse es, identifique la necesidad de su cliente. ¿Qué necesita? ¿Un lápiz labial color rojo o color rosa? ¿Necesita unos utensilios de cocina más grandes o más pequeños? ¿Necesita un teléfono celular con más memoria o menos memoria? Identifique la necesidad de su cliente. Este que te habla es Raúl Lugo. Para una conferencia en su empresa o organización, visite la página de internet que está en pantalla. Me envía un correo electrónico y vamos a coordinar. El cliente tiene que hacerlo feliz. El cliente tiene que comunicarse bien con usted y usted con él. Tome acción ahora.